Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Maos y Schneider y John John Hola Bueno, el tema chicos, John se quiso ser profesor, creen que estoy en creativo, lo que me faltaba A ver, el profesor no, el que sabe del mod y el que es un puto vago No se quiso hacer el profesor Vale, el tema Ah, bueno No me encuentras que este mod no lo hace De la conexión mala también El tema chicos, me voy a volver a encantar la espada porque mientras el profesor John nos enseñaba Bueno, 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 hey, hey, la Maos Bueno, mientras el profesor John nos enseñaba A mi me mataron, no, me quitaron las espadas y las prendieron fuego los Maos de aquí Así que sencillamente, que está pasando en el cielo, porque hay tanto bicho Sencillamente voy a volver a mi casa a encantarme las cosas Y ustedes dos, ¿cómo les va? Bien, acá jugando a la creatividad de estudio, todo papu Vale Chicos, el tema es que creo que ya sé lo que está pasando porque no funciona lo de los altares Que traté de hacer en el episodio anterior Bueno, me quedé bugeado Y yo creo que debe ser porque no tengo el Necronomicon adecuado para la ocasión Así que sencillamente es cuestión de volverme a casa Encantarme, se me acabo de bugear el mundo ¿Tú crees o yo te lo dije, cabrón? Ah ¿Cómo? ¿Cómo? Déjalo a hablar bien con sus escuchas, macho Es que Eh, yo le dije que se lo tenía que hacer con el Necronomicon Correcto Le voy a explicar, chicos Me llevo un mundo aparte Estuvo como una horita o media horita explicándome Eh, todo, cómo hacerlo Capaz de haberme dicho, si no lo frenaba, cómo empezar con el mod desde el principio Y, eh, el señor hizo las pruebas y le empezó a dar con un Necronomicon verde Y yo le digo, ¿yo no será que necesito usar el Necronomicon? Y sí, me dice Y yo le digo, bueno, ¿cómo se consigue? Y les voy a mostrar esto, ¿vale? Nosotros le damos a la U A este librito Bueno, este es el pico A este librito de aquí Y la siguiente etapa se hace con Skills of the Abyss Wasterland Y esto se hace Y esto se consigue Matando a los dragones Que son como invisibles de esa dimensión O O Matando a los esqueletos que tienen la masa que hace Eh, 30 de daño, si no me equivoco A esos, pero Es una probabilidad muy baja Y la probabilidad más alta es matando a los dragones Vale, me voy a cargar un dragón No sé qué No Mucho no me interesa, pero me voy a cargar un dragón Porque he estado La de tiempo aquí Por cierto, chicos Si ven que va con un pelín más de lag de lo habitual Es porque estoy Eh En llamado con los dos peregrinos Bueno, Schneider Con tus mejores amigos Lo más claro Yo preferiría que los llamen peregrinos Antes que mis mejores amigos Pero bueno Cada uno Bueno 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 ¿Qué es lo que nos dijo John? Que sepas te acaban de herir nuestros sentimientos, eh Nunca más en tu vida nos vuelvas a llamar, amigo Alá Lo que nos dijo el cabrón Bueno Está bien Esto no lo vio nadie, chicos, eh Alá Qué hijo de su madre Che, ¿no tenían que hacer algo en mexicano ustedes dos? Si sigue Voy a hacer Voy a hacer un video Chica a tu madre De pinches narcos a la verga Ay Voy a hacer Voy a hacer un video llamado La más me discrimina Exacto Macho No, no, no Si lo voy a hacer Me voy a meter a Skyward Después de este Voy a hacer un video Capaz, sí Sí, sí Yo te acompaño Yo te acompaño ¿Por qué están tan haters? ¿A poco no, carnal? ¿Por qué están tan haters? Hierro pariente a la verga Claro Hierro Cero miedo, compa Hay que echarnos unas buenas caguamas con la plebe Un poquito de coca, macho Ya me salió el español Sabe que lo estás insultando a yo Al fin y al cabo, ¿no? Ya, pero no lo puedo tomar como insultos Y yo también lo estoy diciendo Y soy mexicano, ¿sabes? Así que hierro, compa Mira, voy a hablar con el mexicano Que tengo que poner el asiento ¿Qué pasa, chicos? ¿Todo? Hierro Estoy altamente preocupado por ustedes dos, ¿eh? ¿De qué te preocupa de...? Nosotras por ti, macho Desde que naciste Porque vas a estar preocupado por nosotros, joder Sí, macho Nosotros somos tiempos de corazón Yo ayer maté a un borrego Para hacerlo carnita Esa referencia Ya está ahí, macho ¿Quién entendió, entendió? Exacto Pasaron de la lástima al miedo De una forma tan impresionante Yo sigo el gripado, chicos Estoy grabando esto para mañana Así que, nada Pienso que saldrá un buen play Bueno, un buen gameplay Me salió una espada con 16 de daño de ataque Con afilado 4 Y saqueado 3 ¿Es buena? No No El afilado El filo es para los... Eh... ¿Cómo se llama? Para los jugadores normales Y el golpeo es para los monstruos Es el que hace más daño con el golpeo Que con el filo Boom Boom, bicho Chillo Qué monos cateados, ya, macho Creo que lo estamos cateando Sí Sí Como que... Eh... Ah, no, no cagándonos Pasándonos de lanza Sí Un poquísimo Se nos pone... Se nos pone... Se nos pone... ¿Cómo se llama eso? Se nos pone tiesa Joto ¡No! ¡Viva! Y sigue, ¿no? En sentido bien macho No seas morboso ¿Hay algún sentido bueno para la palabra? ¿Para esa frase? Qué puto duro el carbón Bueno Ahí está Arreglado ¿Cómo? No, no, no Sigue con tu vida Entendiente Tengo un problema Uff Dos Un hacer Se pasó Se lanzó Yo ya no te callo Yo ya no voy Si a hacer todo el gameplay Nací No te callame Y no hot Ay, no puta madre macho Ay... John Cuando te pasas, te pasas, ¿eh? si le dice el otro y yo estoy viendo por qué la máquina de multiplicar no me multiplica así de risas qué cosa por fin me di ahora dando vueltas por la dimensión y un dragón el enemigo y está compartiendo sonido chicos de no quería decir nada no comenté nada pero bueno ya que vamos a abrir la bocota pues bueno no che push no sé que lo tengo que poner macho en puló en puló no responde nada pero cuál era meter y cuál era sacar carajo pool en español el puto huevo macho no tengo que ponerlo en push tiempo ya la más tengo la buena o la mala noticia la buena que no hay buena noticia no te dejan esa esencia que acabo de matar dos dragones y no me dieron nada bueno estaba y se murió dijo el compañero y los bichos esos raros estoy probando eso déjame pongo saqueo en esta cosa bueno yo creo que eso es lo que necesitas vamos saqueo tengo saqueo 3 bueno me cacho bueno yo me voy a poner saqueo 10 y si no funciona es que ya me tengo que volver a mirar el tutorial porque además lo tengo en mi serie pero que bien muchachos la fiesta no pero nunca empezó en realidad pero bueno saben que es lo más entretenido que cada vez que entro en la dimensión está una parte de este modo del otro modo empieza y se genera una cantidad de enemigos lo mismo digo y le bajan la posibilidad de spawneo a los otros mox lo mismo digo que leche bueno cuántos capítulos 104 capítulos y siguen apareciendo a los otros amigos acabo de matar a un dragón con una equis y fortuna con su de mí y aquello y te confirmo que no me dio nada Bueno, por felicitaciones, John. Eh, no te preocupes. No te preocupes. Tú intentas matar al dragón. Bueno, ese es el porqué. John no está mucho con nosotros últimamente. Me dio daño para saber cómo hacerlo. John, deja de hablar, macho. ¿Qué son estas cosas? Joder, me maté. ¿John? ¿Neder estás tú? Sí, sí, sí. ¿Se fue? Hola. Claro que sí. Bueno, bueno. Te aviso lo que tengo enfrente, ¿Neder? Lo vas a ver en el capítulo. Un cien pies gigante. Uy. Un varón. Un varón. Un varón. Es de LOL. ¿Eh? Es el varón de LOL. Ojalá el varón fuera tan... El varón es más bonito, te digo. ¡Ay! ¿En serio la más? Hay zombies sacándome con espada láser, macho. Y yo sin saber cómo se hace esto, ¿sabes? Ahí viene el zombie. Ah, no. Un esqueleto. Re enojado el tipo. No sabe ni qué hacer en la serie. Es que... Es que... Yo me meto en una dimensión más de 15 minutos... Y me parto de la madre. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Un varón. Que todo me deja equipación aquí. Por el saqueo. Tengo una cantidad de porquería en el inventario que no he tenido en mi vida. Bueno. No. Ay, chaval. Bueno, 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 señores, basta, 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 yo entendi, yo entendi, no me voy a pedir más. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Y estos negros qué hacen acá? ¡No! El negrito del WhatsApp. ¡Me siento en Colombia, macho! ¡Ah! Bueno, 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 bueno. ¿Qué se ha pasado? Es que mirá la cantidad de gente que me persigue. Ah, no. Solo uno. ¿Y todos los demás dónde están? Uno muerto. Otro muerto. Acá vienen los que dijo John. Este pequeño. Me sentan más de acá. Yo pensé que era un bicho del Minecraft. A ver. No, eran negros andándose la nariz, macho. Mamón. Ah, ¿que esto funcione como la arena? ¿Me matan? O tal vez, ¿no? No se sabe. Un zombi con bicho también. Macho, por favor, que dejen de... ¡Ah! Que dejen de aparecer bicho, macho. Vengo. Ya vengo. Sí, vengo, dice el primero vez. En vez de ya vengo. Bueno. A buscar al dragón de esta dimensión, chicos. No... 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 No será tan difícil, eh. No tengo nada para comer. Que me chete. Ni aquí. Ni... ¡Ah! Mira que hay más espadas. Eh... Me voy a comer la cosita esta de Mario. Si no, saco el siguiente necronomitor de la chestera, pero... Vale. Vale. Titito. 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 ¿Qué leyes? Un jefe invisible, ¿saben? Bueno. 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 Uno muerto. Dos muertos. Tres muertos. Y tú debes de ser el jefe. ¿No? Sí. Ciento y pico de vida, tío. Señor. Muy bien. Muerto no me diga nada. La idea de John. La segunda idea de John no. 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 No van a partir la armadura. Me han hecho volar. Yo... Te voy a montar un dragoncito de esos. Tratar de montarlo. Que a esta altura parezca una idea tan... Tan heterogénea. Eh... Hola. ¿Se escucha? Sí. Confirmo. Eh... Resulta... Ah. Que... La versión que yo hice anteriormente es una versión antigua. Y esta es una versión nueva. Mira. Y en esta versión nueva no se puede craftear en Economicon. ¿El verde? Ajá. Y en mi... En la versión que yo utilicé, eh... Como te dije al principio, se utilizaba para... Se hacía rodeando el libro normal. Con el coraleo un placer este de los zombies. Eh... Y... Así se crafteaba. Y ahorita... Me... Metí a la wiki. Y... De momento no estoy crafteado. Ajá. Me estás diciendo que me vuelva para mi casa porque donde me sigan pegando con las tonterías que tú acabas de decir... Eh... Me revienta la madura que van a terminar... Eh... Básicamente es que te regreses. Sí. Probablemente yo sigo revisando la wiki. Señores. Ordenes de John, eh. Vámonos de aquí. No. M. Es que macho también... Eh... Actualizan el mod y quitan un crafteo, ¿sabes? Eh... La lia. Sí. Justo. Lo que estaba diciendo yo. Ay. Bueno. Bueno. Nos vamos de aquí. Podrán ser. Uff. Lo sentí cerca. Ahora aparece un mouse por fuera de mi casa. No. Muy bien. Uff. Bueno chicos. Eh... Espero que les haya gustado la dimensión. Fue... De lo más hermoso que he hecho en mi vida. La verdad que no. Pero bueno. ¿Quién me va a contradecir? Yo voy a ir a ver a... Uff. Qué cosa de locos, ¿no, John? Perdón. Sí. Bueno, profesor. El tema. ¿Qué versión tienes tú del mod? Eh... Eh... Lo de Gora... La 23.9468. Muy bien. La misma que te pasé. 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 La misma que hay ahorita. Para descargar. Básicamente. Básicamente. Eh... ¿Sabes cuál es el problema, John? Básicamente. Que me voy a sacar el necronomicón ese de... Del creativo. Y que se vayan todos a bastar. ¿Sabes? Porque... A mí... No me vengas con que algo no se puede craftear. A ver. ¿Dónde está...? Qué hijo de su madre. Es que, macho. Eh... ¿Escuchaste lo que dijo John? Ah, lo legal. ¡Pero no se puede, Nether! Que le sacaron el crafteo. Sí se puede. Que sí se puede. Bueno. Eh... No se puede. Nether, ¿tú te acuerdas en aquella época donde... Estaba jugando con el... 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 El repollo que hacíamos los libros estos como... Como si fueran patatas. Exacto. Sí, me acuerdo. Pues resulta... Que el crafteo con el que nosotros lo hacíamos era con... Las cosas de la dimensión esta. Rodeándolo. Exacto, la carne. Y ese... Lo cambiaron y... Metieron un nuevo objeto que es con el que se craftea ahora. Y ese objeto... No tiene crafteo. Mmm... Qué chido. No... Así que va a ser... Porque me miré la... Porque me... Sí, porque me miré el tutorial donde... Aprendí a... Cómo subir y todo en... Este mod y... Y... Y resulta que sí era el crafteo que estaba haciendo yo al principio. No... No. Puff. ¿Sabes... ¿Sabes John cuál es la cadarnia en este momento? No... No quiero saberlo. Muy bien. Muy bien. Eh chicos, no pasa nada Con cuanto me quedaron muy bien No pasa nada chicos, eh Estos Gajes del oficio Que yo En un tiempo fui cerrajero No sé Cerrajero O el delbatero Cerrajero ¿Por qué? ¿Por qué te ríes ahora? Porque es que en mi tiempo Yo era yerbatero No entiendo de qué se ríe Señorita Me hizo dar risa Porque tú yerbatero Nunca vas a ser ¿Qué yerbatero? Ay que fue más Madre mía Es que soy tonto Es que soy tonto Veo que lo tengo y lo rompo Veo que lo tengo y lo rompo No Este episodio chicos Ya fue demasiado para mi A ver Necronomicon Voy a ver si me multiplica esto el pollo Ojalá Bueno Rituales 500 de energía Vale eso no Esa no Para que se parien Vale Bueno Pollo Si hace El bicho este ¿Por qué no multiplica Diamantes? O bloques de diamante Esa es mi duda Bueno en verdad Ahora que me voy dando cuenta Y estoy leyendo El necronomicon a fondo Hay muchos crafteos Que nunca hice en mi vida Venga yo ya tengo la versión nueva Creo que hay que cargar esto ¿No? Eh Material Es que dice Que se craftea Con el Me quedo clarísimo Y para que usted vea Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos O sea Hace que Básicamente eso Clarísimo Chone Básicamente que yo me voy a poner A buscar la versión Que usted tiene No Voy a buscar La versión Que usted tiene Y la voy a poner Chone Basta por favor No 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 Déjalo Déjalo Que se dé cuenta En el video Tío Eso es pasarse Se lanzan Y los demás Son tonterías Es chocado Es que Me he hecho Desde cuando Ay me multiplican Los levantes Al fin Chicos Le cambiaron El Crapeo A la ¿Cuál es esa? Pues es la que se encuentra En el Dios mío Pobre John John ¿Por qué no te quedas En la sala Macho? ¿Qué le ves de malo? ¿John? No creo que Estás Estás John ¿John? ¿Quiere dejar de gritar? Estoy leyendo La wiki Gracias Que ya está Señora Que yo sé Que es el Coso de creativo A mí no me venga Con wiki Ni con nada De eso Que ahora Hay que cargar El libro Da igual De todo Yo me tengo Que mirar A fondo Porque como La tengo En mi serie Si no me voy a tener Que cambiar El mod Al que yo Utilice Hace tiempo Cambiar al antiguo John ¿No se que es mejor? Pues si Ponte la No vas a ser Tan retardado Como la vamos Exacto Menos mal Que tú hiciste Un episodio Antes de que yo Me pusiera Con el mod Viste Esta cosa Carga Primero Primero Tienen que Hacer grabar Los retrasados Después los Inteligentes Vale Ya está Vale Creo que Ya sé Cual versión Tenía yo Si es esta Con esta Se craftea Con carne Madre mía Eh Que cuando Te dije Que se crafteaba Con la carne Zombie De esta dimensión Quedé como un tonto Pero ahora Me voy dando cuenta Que si se crafteaba Así Yo me acuerdo Macho Cuando el repollo Este y el John Se ponían Una viciada Pero cuando Decían Viciada En tres días En tres días Con este mod Ya tenemos Armaduras Por lo menos En dos Ya teníamos Miles de armaduras De La última armadura De samuráis De este mod Exacto Y yo era Me regalan una Sí La tenía Macho De eso Me acuerdo Macho Joder Que viejos No Sabes Que me daba Muy risa Que Que no le decíamos Que no Sí Eso Y que me Y que me explicaba Repollo Pero yo le decía Sí 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 Que al otro día Me decía Acuérdate Lo que te dije Ayer Y te decía ¿Eh? ¿Mandy? ¿Qué es eso? Es que no tenía novia Sabes Ahorita ya Exacto Ya tengo vida social Ahora tiene con qué entretenerse No mucha Pero bueno No mucha Ay no No mucha Porque si no Serías retrasado Pero Exacto Acá está Donde tuvieras bastante Ya ni nos conocerías A nosotros ¿Eh? Exacto No Es que el domingo En todo el día No voy a estar De una vez les aviso Yo les Yo les hago una pregunta Ustedes saben que si yo tuviese Más vida social Estaría muerto ¿No? Exacto Porque con Con las peleas Que me agarró En los bares ¿Sabes qué es lo peor? Yo Que yo el lunes Que Que yo el domingo Voy a estar Todo el día Pegado a una PC Y yo el domingo No voy a estar Yo voy a salir El tipo Lo de la abstinencia Lo está llevando mal ¿Eh? Chicos Ustedes imagínense Que Snyder está sin PC Lo único que puedes Hacer es Escucharnos A mí y a yo Jugar Es como Ah no 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 Que tranquilos chicos Que yo O si no estoy jugando En el móvil Estoy viéndome Como Como jugar LOL Ah sí O viendo como O ver torneos Esas cosas El tipo debe de ser Un maestro Pero de los grandes ¿Eh? Porque está viendo Torneos de LOL Eh Parar Eh Estoy viendo Como alguien Juega con un Mordekaiser Chaval Y se pelea De una forma Y eso Y eso como Mordekaiser Es difícil Exacto Nada El tipo Saber Las habilidades Y listo Porque ya Feriarme Ya sé Eh La más Que después De este episodio Te voy a mandar El mod Porque Sacaba una nueva versión Yo después De este episodio Macho Me voy a jubilar Porque no entiendo Estas máquinas Ah no Que se quedó Sin lava La cosa esta Muy bien Te voy a pasar La versión del mod Y en esta versión La cosa esa Se consigue En los dungeons ¿Cómo? Que la cosa esa Con la que Se hace el Libro No se consigue John No se consigue John No se consigue La opción Que nosotros Tenemos No se consigue Necesitas actualizarlo No se consigue John No se consigue No se consigue John No, no se consigue Hazme caso Porque si yo sigo Sigo Explorando este mundo Me peta la PC ¿Sabes? ¿Por qué? No se consigue Bueno Sería bueno Que te veas Un poquito De Terraria Graf y sepas Hasta donde Llegan mis episodios ¿Sabes? Porque quizás Quizás Te llevas Una sorpresa Yo adelanto Tanto Que me quedo Flipando Ya donde que La más ¿Qué armadura Llevas ahorita mismo? En tu serie Una de Tanzanite ¿Protege algo Esa mierda? Tiene Protección 4 Y si Es la Es la versión Ungradeada Durabilidad Durabilidad 5200 Eso es muy poco Chaval Ah no 448 ¿Es muy poco? No no Pero aguanta Porque es la Es el upgrade De Y esto es como Volver al colegio Pero es el upgrade De la armadura De La armadura De Ámbar Después viene La armadura De cuarzo Malachite Topazio Esa armadura No te voy a cortar Las Preguntar ¿Tú tienes El Magical O No Solamente Con el Avisal Si se hace La armadura De Coralium O la Otra Ya es mucho mejor Que esa armadura Pero no le voy a cortar Las ilusiones Esta es mejor Que la de Coralium Si te hace La de Coralium Combinada Deberías No sé Si Deberías Estar haciendo Es Polvete Del Draconic Te lo recomiendo Ah cierto Mira me olvidé Gracias Enidr Igual la máquina Esta se paró Así que Donde no le dé Una patada Para que empiece A andar Donde no haya Un mod Para darle patadas A las cosas Y empiece a andar ¿Hasta qué punto Llegaste del Draconic? ¿Te acuerdas? No, no ha hecho nada Es que no ha hecho nada John ¿Qué acaso Tiene los Cuarenta y tres Polvos del Draconic Y eso no es nada Macho Me acuerdo Que yo en Veinticuatro horas Ya tenía tres Armadoras De Draconio Es que esto Se hace Exacto En Legion Mod Yo me flipaba Con ese mod Pero de una manera Se viene la frase Típica de Snedder Que te cagas Pero que te cagas O sea Que te metes Un mojón Y lo dejas Aplazado Bueno Bueno Es que lo peor De todo Es que en Legion Mod Nos conocían A mí A Repollo Y a Brand Porque Dejamos Los viciados Del server Y el menos De dos horitas Ya te hacíamos Cualquier mod Esos Y había otro grupito Pero es que no me acuerdo Cómo se llamaba Esos hacían Cacho Cacho edificio Y Mantiones Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en una serie Me metí en un agujero Y aparecí en una casa Macho Un flor Un flor de caserón Y estaba todo desprotegido Y la madre mía Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que en una serie Alguien tenía un puticlub Me quedo callado Con ovejas rositas Por favor Exacto Que un mod de kaiser Le gane un yazú Eso es Flipante La mod yo te recomiendo Si quieres avanzar Con los mods Mírate un tutorial Entero Y grábate Unos dos episodios Avanzando con el mod ¿Qué cosa? Básicamente Que te veas un tutorial De veinte mil horas ¿De qué? Y te grabas De cualquier mod Que quieras terminar Y te grabas Los episodios Y ya está Porque veo que Tu muy buena memoria Noticias Che macho ¿Me puede poner Un poquito menos fino Para la próxima vez Que lo llame Por favor? Le falta decirle Ese es un regrasado Que te cagas Se me mojó Pero todo con cariño Que sepas que te quiero Me quiere en una estaca El tipo Que sepas que te quiero Como en Minero Que sepas que Esa canción No es así macho Se paso de Blancer Si es así compañero Si es así dice ¿Quieres que te la ponga En vivo y en directo? Hay que ser Torero Poner en algo Hay que ser Minero Poner Y con el hierro No importa No importa Creeper Que venga Para que sepas Que te quiero Como un buen Minero Tienen una cultura Tienen una cultura De la puta madre Estos A ver Eso no era cultura Esos momentos Donde el minecraft Vivía Donde el minecraft Lo querían Donde eran unos Excesionados En el minecraft Cuando el minecraft Cuando entrabas a youtube Y veías troleo A niño Que se cree Vegetta En minecraft O troleo A niño Rata O no sé Cosas De minecraft Esas serán No que ahora Buscas minecraft Y te salen Puros videos De bebés Exacto Ah y videos De la mouse y míos Exacto Exacto Si Si Mejor Creo que me sale Más productivo Ponerme hacia el roleplay Y el minecraft Y seguir Con Ya Caño Bueno Es porque Creo que nos estamos Pasando De lanzar Al tío Si Chicos Voy a despedirme Con esto Porque Creo que Acabo de darme cuenta De una cosita Si tu tienes Un panel solar Y ponele Que produzca electrones Que a ustedes Eso no les interesa Pero ustedes Tienen un panel solar ¿No le tiene que dar el sol? Si Exacto No me digas Que lo pongas Adivinen Que construye Un techo encima Bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Este episodio De hoy Si es así Agradezco que le den Su like Compartan el canal Y comenten En la cajita De comentarios Así que nada chicos Les ha gustado mucho Su like Y hasta la próxima Chao Adiós Chau Chau